Si usted desea obtener las predicaciones del Pastor Emanquerista Juan Pablo Martínez en DVD o CI, puede llamarnos a los teléfonos 825-4748, Chicodón, Antioquia, Colombia, Juan 314-12304-93. También está a su disposición el libro del Pastor Emanquerista Juan Pablo Martínez, Satanismo, la maldición del siglo XXI. Todos estos CDs y DVDs y el libro del Pastor Emanquerista Juan Pablo Martínez están a su disposición. Dios tiene una bendición muy grande para tu vida, solo llámanos, porque Dios te quiere bendecir a través de su palabra. Los CDs y DVDs y el libro del Pastor Emanquerista Juan Pablo Martínez están a tu disposición. Adquiriendo este material, estás ayudando a extender el reino de Dios sobre la tierra. Sobrenatural, 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 sobrenatural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!